¿Cómo funciona la rama de precisión? En el vídeo anterior hablamos de las runas principales y ahora vamos a hablar de las runas secundarias. Vamos a empezar por la primera rama, donde encontraremos la runa de supercuración, triunfo y claridad mental. Supercuración es una runa que actúa similar a la sanguinaria y hace que el extra de curación cuando ya estás al 100% de vida se convierta en un escudo. Normalmente esta runa se utiliza con tiradores que tengan builds de robo de vida para curarse y aprovechar la pasiva. Y normalmente sirve contra composiciones que tengan mucho burst y poder aguantar un poco más en las peleas. Luego tenemos la runa de triunfo. Esta es una de las runas más populares, ya que te cura un 10% de la vida y te da un extra de 20 de oro al asesinar o asistir en un asesinato. Esta runa está extremadamente fuerte y te sirve sobre todo para sobrevivir tras una pelea o incluso para sobrevivir a un prender. Si no sabes muy bien cuál runa elegir, esta es la mejor opción. Luego por otro lado tenemos claridad mental, que funciona similar a triunfo pero en vez de curarte vida, te restaura maná. Esta sobre todo se utiliza con campeones que tengan muchos problemas de maná para recuperar maná tras una pelea y continuar con la acción. Kasadin sería el ejemplo perfecto y ya en la segunda rama de precisión tenemos la runa de presteza, tenacidad y linaje. En el caso de presteza, lo que hace es que los asesinatos y asistencias te otorgan velocidad de ataque permanente, por lo que normalmente lo utilizaremos en campeones que se centren en ataques básicos para potenciarlos aún más. Luego tenemos leyenda tenacidad, que nos otorga tenacidad permanente con asesinatos y asistencias, por lo que será la runa que utilicemos en caso de que el equipo rival tenga una composición con mucho control de masa. Y ya finalmente, linaje es una runa que nos otorga robo de vida hasta un máximo, por asistencia o asesinato, y que cuando llega al máximo de robo de vida, te otorga vida máxima. Es una runa un poco más defensiva y para sobrevivir más en las peleas, ya que el robo de vida te puede servir en partidas donde te estén hostigando mucho, y es una runa algo más débil al inicio de partida, pero escala bastante bien. Y ya finalmente, en la última rama tenemos golpe de gracia, derribo y último esfuerzo. Golpe de gracia es una runa que te otorga daño adicional contra enemigos con poca vida, por lo que sobre todo es buena con campeones que estén acostumbrados a pokear y estén molestando al equipo rival. Y también es buena con asesinos para bajar rápido a los enemigos. Luego tenemos la runa de derribo, que básicamente inflige más daño a los enemigos que tengan más vida máxima que tú. Esta no necesita mucha explicación, se pone siempre contra composiciones que sepas que serán algo tanques y tendrán más vida máxima que tú para incrementar tu daño. Y ya para finalizar tenemos la runa de último esfuerzo, que inflige más daño al rival cuando tienes poca vida. Esta es una runa muy situacional y que con ciertos campeones funciona muy bien, como por ejemplo con Trynda o la ulti, con Klet o campeones que se suelen pelear con poca vida. Además os estaré dejando una lista de reproducción con todos los vídeos de las runas en la descripción y así podrás saber todo lo que te interesa. Dime qué próximo vídeo te gustaría que trajera y recuerda que hacemos directos todos los días. ¡Gracias!